¿Tus pequeños no pueden dormir? En Essential Kit hablaremos de... La mezcla de dormir ¡Para niños! Yo conozco una mezcla que funciona muy bien para dormir ¿Cerra la misma tía niña? ¡Ya lo veremos! Te voy a decir mi mezcla Es de uso tópico Usa tres gotas de lavanda y cuatro de naranja Así puro ¿Significa que tienes que usarlo en las sienes detrás de las ovejas y en el cuello? ¡Así es! ¡Para niños mayores de ocho años! Y dormir profundamente Ahora viene mi mezcla Es de uso aromático ¿Acaso sabes que es aromático? ¡Claro, Will! Si el difusor En su difusor usa Cuatro de limón Y tres de naranja ¿Eso significa que vamos a purificar el ambiente? Sí, pero eso ayuda al descanso de tu bebé También ayuda para cualquier persona Para todo el mundo Admite que mi mezcla fue la mejor No, al contrario ¿Sabes qué? Los amiguitos deciden allá abajo en los comentarios Suscríbete y activa la campanita Deja tu gran like Porque yo soy Gabriel y ella es Willy Y esto fue Esencial Kids ¡A dormir! Yo conozco una mezcla Entonces Perdóname Ay, escúchame Te diré de... 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 Aromáticamente Ahora viene mi mezcla El de uso La aromática Espera, espera Esa aromática Ay Hoy hablaremos de... No, espera ¿Por qué es? Me voy Esa aromática